Es verdad que todavía no está, tiene el pollo ya, 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 pero todavía no está. Soy el rey de la barbacoa, me llaman el Jordián, aunque crean que también me lo dicen, por mi vida personal. Papá sorprendió a mamá con uno de Senegal, y papá le preguntó a mamá, a mí qué será lo que tiene el negro. Y mamá le contestó a papá, qué ricos los chorizos parrilleros, pero murió el chaval de Senegal. Y el negro no puede, y el negro no puede, y ahora mamá otra vez quiere con papá. Pero no papá, tan solo quiere estar en el chiringuito, en el chiringuito. Yo soy el carajote, que para las seis de la mañana armo ayer por nieve. El carajote, quien se lleva dos semanas con los dedos amarillitos aliviando a los pichitos. El carajote, quien por el coche que estaba bien aparcado cuando el hielo se acababa. El carajote, quien dijo que él iba a venir y al final lo va a estar aquí. El carajote, claro, el carajote. El carajote, quien por el coche que estaba bien aparcado cuando el hielo se acababa. El carajote, quien por el coche que estaba bien aparcado cuando el hielo se acababa. El carajote, quien por el coche que estaba bien aparcado cuando el hielo se acababa. El carajote, quien por el coche que estaba bien aparcado cuando el hielo se acababa. El carajote, quien por el coche que estaba bien aparcado cuando el hielo se acababa. ¡Vamos! El carajote, quien por el coche que estaba bien aparcado cuando el hielo se acababa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!